Sony detecta otro robo de datos a clientes en varios países, así lo ha comunicado la multinacional japonesa. Se trata de una nueva intrusión ilegal, esta vez en su compañía Sony Online Entertainment, que afecta a clientes de Estados Unidos, Austria, Alemania, Países Bajos y España. Sony se percató de este incidente durante la investigación del ataque de piratas informáticos que llevaron a la compañía a cerrar los servicios de su red PlayStation Network el pasado 20 de abril. Ahora se estima que los datos personales de más de 24 millones de cuentas pueden haber sido robados junto con una antigua base de datos de 2007. Sony ha explicado que esos antiguos archivos incluyen nombres, direcciones, números de tarjetas de crédito y débito, correos electrónicos, fechas de nacimiento, números de teléfono y claves de acceso de los clientes. Junto con la confirmación del nuevo ataque, la compañía anunció medidas compensatorias, como ya hizo ante los problemas con PlayStation Network.